Una noticia de última hora acaba de sorprender y conmocionar a muchísimas personas y es que se está mencionando a través de distintas redes sociales y medios de comunicación el supuesto fallecimiento del reconocido cantante Chuby Montana, un popular cantante de corridos de México. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se está diciendo en las redes sociales? ¿Y por qué muchísimas personas están lamentando su partida? Pues vamos a conocer rápidamente todos los lamentables detalles. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Y es que para los que no lo sepan, Chuby Montana es un reconocido artista de origen chileno que ha sido partícipe de varias canciones exitosas. Es de mencionar que hasta el momento tiene más de 5 canciones y ha logrado participar con Fuerza Régida e incluso con la productora Street Moor Records. En el caso de Fuerza Régida, incluso Jesús Ortiz, líder y voz del grupo de Fuerza Régida, conmovió las redes sociales al compartir el momento en el que estaba firmando para su sello discográfico Street Moor Records a un joven artista de la calle como lo era Chuby Montana. Desde este 7 de febrero del 2024, muchísimas personas han estado despidiendo a un reconocido y popular cantante, Chuby Montana, y esto a través de las distintas redes sociales. Y es que varias personas están compartiendo el supuesto mensaje de Street Moor Records, la productora, quien menciona lo siguiente. En nombre de Street Moor Records, lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro colega y hermano Jesús Nolberto Cárdenas Velázquez, también conocido como Chuby Montana. Nos solidarizamos con su familia durante este momento de dolor. Solicitamos amablemente comprensión y respeto por parte de los medios en este difícil momento. Es de aclarar que si bien esto se está difundiendo en las redes sociales, actualmente, para el momento en que se está grabando este video, no hay ningún medio de comunicación que confirme esta noticia. Pero, ¿por qué muchas personas están diciendo de que sí es Chuby Montana el que falleció? Muchísimos usuarios alegan como fuente distintas páginas de Facebook, donde confirman de que a Chuby Montana lo estaban llevando las autoridades detenido y poco tiempo después se le fue arrebatada la vida, dejándolo entonces en plena carretera. Si bien esto resulta bastante conmovedor, pues la realidad es que no se ha confirmado esta noticia totalmente. Indudablemente una noticia lamentable que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. ¿Y tú sabes algo más sobre este tema? Pues coméntalo por aquí abajito.